Jorge Durán, referente del partido justicialista en la región andina. Durán, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabián. Bueno, ha habido declaraciones del legislador Martín Soria, hijo del candidato a gobernador de la provincia de Río Negro, Carlos Soria, en relación a la disputa del justicialismo andino, una disputa que, según el propio legislador Daniel Cortés, va a la justicia para que todos los cargos sean electivos. ¿Qué opinión le merece? Mira, las opiniones de, como le digo yo, Sorita Juniors, porque es una persona que, indudablemente, con las declaraciones que hizo hoy, a través de un diario online, lo acabo de leer, se ve una vez más que lo mandan, no tiene decisión propia, no tiene discurso propio, es una persona que jamás transitó los barrios, como lo han dicho muchos nuestros compañeros, no sabe lo que es la política, llega de la mano de papá. O sea, las declaraciones que hace, no creo que sean propias, lo dudo muchísimo porque no le da la cabeza para que sean propias, en la cual manifiesta de que el legislador Cortés, por ejemplo, es un delincuente, lo trata de delincuente, que es socio del radicalismo, después habla, le preguntan sobre el tema de las expulsiones de los compañeros que están haciendo a nivel provincial, dice que eso están haciendo una depuración del partido, y para que, dice, lo explico más suavemente, tiramos de la cadera. O sea, básicamente están tratando todo el grupo del justicialismo andino que piensa de otra manera, y perdonando las palabras, de Sorete. Tal cual, son las declaraciones de él. Yo lo que digo es lo siguiente, yo creo que siguen haciendo todo para que vuelvan a ganar los radicales. Indudablemente ya han arreglado, total, él sigue acomodado, el papi, pase lo que pase, sigue acomodado, no tiene, insisto, lo mismo. ¿Usted entiende que hay un nuevo arreglo para que Soria se perpetúe en la Intendencia General Roca al no dejar que otras corrientes y dirigentes nuevos puedan emerger? Mira, yo te comento algo, en el día de hoy me llega, después de casi cuatro años de funciones como congresal del partido, la primera vez que me llega el temario del congreso del día 12 de marzo. El temario dice que ese día el congreso se va a conformar como tribunal, se va a conformar inclusive como junta electoral, cosa que no tiene ninguna atribución dentro de lo que es la carta orgánica del partido justicialista. Ellos van a elegir con los congresales presentes, circuito, porque lo dice bien claramente, circuito, en caso de que haya más de dos fórmulas en circuito lo van a hacer por mayoría simple, o sea que desconocen totalmente, no desconocen, pasan por encima la carta orgánica del partido. ¿Pero le van a permitir los justicialistas auténticos, históricos, que una persona desde un sector nomás del justicialismo avasalle esta situación? No, él lo va a hacer, indudablemente en el caso particular mío, el día 13 de marzo estoy presentando a la justicia la anulación del congreso, que no te quepa la menor duda, y lo puede hacer cualquier afiliado del partido, no solamente un congresal, cualquier afiliado del partido, por el simple hecho de que se están vulnerando los deberes, las obligaciones y los derechos que tiene afiliado, como lo marca el artículo 28 de la carta orgánica. Ahora, si Soria no tuviera tanto miedo de la figura del propio legislador Daniel Cortés, de esto estamos hablando, no se tomaría tantos trabajos, ¿no? Indudablemente miedo hay, y es raro porque ellos, ojo, hay que reconocerlo en las últimas intervenciones, tienen una muy buena paliza en las urnas, y yo no sé cuál es el miedo que tiene este señor. ¿Esta ventaja en las urnas puede darle la soberbia para querer hacer del partido de justicialismo lo que hace en su entorno político? Indudablemente que sí, indudablemente que se cree con ese derecho, cosa que acá está el último afiliado, si hayamos acá un solo voto, tiene tantos derechos y obligaciones como lo tiene él como presidente del partido. O sea, eso es indudable. Nosotros el día sábado nos estamos juntando en Allem, la mesa del movimiento del peronismo auténtico. El 20 de marzo viene a una localidad del Valle que todavía no está confirmado, del compañero de la CGT, Hugo Moyano, y el apoyo total al movimiento peronista auténtico. Y viendo cuáles son los lugares reales que supuestamente debería tener la masa trabajadora, los gremios, a nivel provincial de la región. ¿Va a intentar, digo intentar, ingresar al Congreso del 12 de marzo? Porque está la posibilidad certera, que vuelva a ocurrir, que le quieran impedir el ingreso. En el caso particular mío, como congresal titular, en el cual tengo todo el derecho a ingresar, no voy a ir. Porque es avalar las chanchadas que están haciendo a nivel partidario. Correcto. Duran, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.